chicos aquí j rubik estamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo como vieron en el título rompí mi récord no de single de abg ok mi récord de single en estos momentos está en 11 22 no he podido batir desde hace bastante tiempo pero bueno también quería decir quería mandar saludos a marco acero a daniel rodríguez rojas y a sebastián franco si quieren que los saludos solamente pidan en los comentarios y los saludaré también decirles que se suscriban activen la campanita para no perderse nada y tener like a este vídeo si quieren ver más y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.